esta es lo que yo le llamo el camino de la felicidad fue una parte cuando yo llegué a esta casa la vine a cuando la vine a ver yo vi este caminito yo dije yo me lo imagino lleno de follaje yo vi esta parte y yo dije no yo no puedo creer porque yo siempre soñé que donde yo viviera tuviera una parte trasera que nadie se imaginaba que hay allá pues yo no le hago más cosas porque pues no se puede pero yo por mí pondría todo esto lleno de plantas por todo esto y acá tengo las que tenemos para la venta ya están para la venta y todas esas monsteras esas que está ahí esas están y son plantas madre todas pero hay para la venta y mira esto está muy lindo que cosa tan bella está muy lindo eso es que no es ingonio esto es una un santosoma lindeni creo que se llama que tiene como la como entrecaladium sigue un santosoma es hermosa sabes cuál otra la santosoma con una la que tiene colita que es variegada también y estas son calateas que está esta por ejemplo es una planta que le gusta mucho a la gente porque parece de mentiras cuando ve uno una hoja de ese color y ella es como brillante y la colita es hermosa y son plantas de penumbra o sea que soportan súper bien el interior de la casa esta calatea por ejemplo aunque soporta muy bien el interior de la casa se adapta muy bien a los exteriores iluminados estas si no sea no ellas no se adaptan y están prefiero la oscuridad del lado oscuro y miren esta grosería este es don jose bujol estos son unos que vamos a sacar a la venta no pero están super gigantes gigantes si tenemos solamente dos porque ya los otros gigantes se han vendido allí hay más pequeños a mira este es otro santosoma sufre uno porque les gusta mucho la humedad hay que aspersarlas mucho porque les da mucha arañuela muchísima por eso será que no me pelea tanto esta calatea es divina es parecida a la que a ustedes les gustó de allá arriba a la mosaica esta es otra planta que también nosotros vendemos mucho para oficinas para restaurantes porque soporta muy bien el interior es una planta muy noble se llama calatea calatea no me acuerdo qué y es como un singonio como rojo embetunado como si fuera embetunado mirando es rarísimo los dirkin a mí me encanta cierto porque es que sale a veces una mitad salen como de todos sus colores super raros una super blanca yo dije que aparecía esta blanquita muy linda y ese singonio también está muy lindo tú tienes singonio sí pero este que este singonio no este no tienes ese singonio albobar llegado ahorita te lo llevas yo te lo regalo es el último que queda mira estos son unos ay estos pink princess que estos me los han preguntado mucho hay de diferentes precios hay desde 50 hasta 60 no desde 50 hasta 80 dependiendo de la variegación ay esto es muy lindo esa es hija de la mía de la que tengo allá arriba ya hicimos el trasplante del lote el primer lote de hijas de ella es que aquí tienen que dar hijos o no viven trasplantamos 15 ya se fueron casi todas miren esas también son de ella ay están muy lindas porque ya están ahí separadas porque esas ya se vendieron miren esta grosería ay de ese es muy lindo ese como se llama eso es una aglónema esta es una aglónema es hermosa y le encanta el interior esta es una montera esqueleto esqueleto sí esqueleto y eso está muy lindo estas son las plantas madres feñas de algo las de reproducción mira es que ya dejan de mejor genético hacer pero eso es bueno y no tan bueno porque son mucho más lentas para crecer ah mira esas todas las joyas están en proceso de floración mira ve yo hice hoy un video de joyas y yo decía yo sé que tengo alguna florecida y no me acordaba a ver aquí ya la tiene la que hay abajo de esta está llena ya de los racinitos de estos estos están a la venta pero los quiero dejar acá en la finca y ponerlos allí sembrarlos por un lado que es como oscuro para que saque bastante sí es que estoy casi segura que este va a ser como el mío gigante que tengo allí que después de crecer como a un metro empezó a sacar ya toda la suda rosada 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 entonces la gente lo ve así obvio no lo compra porque pues es lo lindo del pink es el pink es que como la que tú me dices tan chiquitica tenía ah porque esos son de una genética más seleccionada mira esto por ejemplo ah sí cierto estos son muy lindos estos ya dijimos que están a la venta ¿cierto? estos sí estos de acá son una cosa espectacular mira esto no eso es divino a mí esa planta me parece hermosa la Hilo Beauty pero yo creo que ya la renombraron ah esto parece un perdido la renombraron y creo que se llama ya es parece un camuflado pero si hay una entidad que se encarga de nombrar a nivel mundial y algunas veces renombrar o reclasificar dependiendo de que encuentren otras características que están en otro grupo esta estaba en las colocasias y la pasaron a los caladiums que siguen siendo parecidos pero diferentes entonces ya es un caladium a mí me encanta porque es súper y un precio aproximado puede crecer no me acuerdo yo creo que estos son como a 40 sí yo creo que son como a 40 y ¿sabes qué es lindo? que la hoja puede crecer así gigante, enorme, enorme y son súper nobles a mí me encantan de esas hay buena disponibilidad sí de esas sí tenemos buena disponibilidad porque una amiga mía que los cultiva me mandó hace poquito calatea pincel esto esto es una cosa en tiras de mentiras mira es como si las hubieran pintado es que con razón se llama así no y eso en interior se pone más lindo aquí siento que recibe más luz de lo que ella necesita porque la hoja se pone oscura, oscura y los trazos se ponen rosados, rosados se pone súper hermosa súper linda esto es uno de mis favoritos que ya de hecho ah, sí, esa la mostramos ah, pero sí no, o sea, mostramos un hijito chiquitico que se tiene adentro, ¿no? sí, que me lo ahogaron estoy tratando de recuperarlo esta es un hasta o silver sword sé que ustedes mostraron en el otro video grande mira cómo se ven las hojas ahí eso parece de mentiras de este solo queda este y el productor dijo que ya no había hasta por ahí más de un año mira qué lindo está el lecho hermoso mira este lecho wow está divino divino para la gente que le gustan ya las plantas grandes y exuberantes para espacios interiores este 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 es divino es súper hermoso está súper hermoso y se cuida solo estos son estos son más comunes hongo verde ah lo que pasa es que están con un producto que se llama bioma que lo utilizamos para evitar que les dé hongos pero mira cómo brillan estas hojas sí, súper bonito esto hace como si fueran de mentiras ellos parecen de mentiras y son les gusta mucho la casa mira aquí tiene todas las disponibles de la que acabamos de hablar ahorita que parece un camuflado ay sí y estas son las hijitas de de la de la salvo de la salvo sí y este es uno que tenemos para la venta que mirenle el tamaño a este anturio está súper lindo esa planta y floreció mirenle la flor ah simplecita pero es linda sí y miren que la flor viene por debajo cierto estos anturios no han sido intervenidos genéticamente estos son anturio marmoratum que la hoja crece gigante ay esos pinprinces tan chiquititos princesitos princesitos esas son muy lindas ay y para el interior es súper noble y es una qué es una difembachia súper linda pero esta es tóxica no para los ratos o no pero mira lo que pasa es que o no hay muchas plantas que las han satanizado por tóxicas pero en realidad que tanta cantidad debe consumir el animal para para que la haga intoxicarse sí cierto porque a mí me han dicho ah usted te va a morir el gatito porque le dejaste comer esa calatada pero él no ni siquiera vomita pues o sea si yo sé que es dañino pero como raro como todo ay al fondo está mi amado plátano uno de mis plátanos amados ay que lindo ay ese está muy variegado sí y ese lo tengo ahí justamente porque para que el viento no me le rompa las hojitas y se conserve más más bonito estos fueron los primeros platos plátanos que yo que yo conseguí para la venta pero están muy lindas eso es una mochulita por aquí esas de aquí no están a la venta algunas esta sí está a la venta es cierto que se vería se ve muy lindo donde uno tuviera un balcón bien grande yo pensé que me iba a regalar uno pero para qué pues es un lindito recibaselo yo se lo cultivo acá mientras lo pueda tener ah bueno porque yo donde lo tengo sí yo tengo de hecho una maceta de esa se lo cultivo ahí se lo pongo incluso al lado de ese este está muy lindo sí esto es un anturio filodendro erubescense yo no sé por qué veo un anturio y le digo filodendro y veo un filodendro y le digo anturio porque son de la misma familia de las aráceas ay ay mira está tan conchuda todas las que te vio medio medio toda viene con ese patrón toda hermosa medio 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 este también mira ella es súper hermosa esta también esta sí es la oveja negra la oveja negra literal miren esto que yo creo que ustedes no lo han visto nunca en la vida de hecho me va a tocar quitarla de ahí porque la está quemando el sol ¿dónde la está quemando? por esta que estamos variegada blanca casi que completamente salió ay esta está es una locacia si la silver la silver dragon y como es de hermosa que me da el hijito y me lo ha variegado también ay ay no ese hijito está muy lindo como se está hermosa a lo que hace a silver dragon y ella tiene los calzoncitos rojos mira ay es que es muy lindo mira esos cuquitos rojos ay sí no pero es que con esa tembladera mía yo no les ayudo a enfocar esta la tengo la tengo que cambiar de aquí porque está las plantas le hablan a uno cualquiera pensaría que esto es roya pero no es sol este exceso de sol entonces la voy a pasar a otro lugar la pones algo del árbol y mira ajá mira la diferencia estas son dos diferentes esta es la splash y crece al como a la mitad del ritmo de esta porque tenían el mismo tamaño cuando las traje la verdad de hongo deberíamos ponerle la roña porque vuelve las plantas primero porque no ha avanzado sigue ahí y segundo porque es que ya me di cuenta que la está quemando mucho el sol o sea no avanza no no ha avanzado el sol fue un día que le dio mucho sol y de un momento de esta la tengo que quitar ay no esta carreta es espectacular si esta es mi carreta del amor mira esta firefly usted ya la había visto niña mire eso tan emoción esos crespitos chiquititos menuditivos ay pero esa se me chocó ahí esta se quemó un día que estaba que estaba lloviendo mucho y yo la tapé con un plástico y hizo efecto espejo yo creo que esa es una blue course la verdad no me acuerdo cuál es esa mira esta magnífica esa solo te la ha visto a ti en todo el tiempo en los libros que esa planta es divina yo le vendí una a a Mara yo creo que ella ya tenía también yo no le vi esa Mara mira esta goya viña no esta variegación rojo con verde cuando se ha visto en la vida mira la variegación aquí verde no es una phantom no esa es una ah si es una phantom si señor si es no esta es la para mi la cosa no es esta cojita linda esta es la canja normal y esta es tan verrugosa es que mirar la mira la verrugienta la el tamaño de la verruga a ver y eso que yo tenía una que tengo allí que ahorita la van a ver que está en recuperación que tiene las verrugas tenía las verrugas el doble de grandes miren esta cante llegó en menos de P5 esa es una cante si ella si es mexicana ah pero se parece más a la que vimos grande ajá entonces la otra será que es más fidedigna a mi me pareció muy muy particular esta es subalpina pero yo he visto otros morfotipos de subalpina esas están muy lindas ay pero mira todos esos hijitos ay es tan hermosa se iba a morir y ya tres veces me ha sacado una camada de hijos así es tan linda esa planta yo agradezco tanto las plantas que agradecen el cuidado esta es una que una yo soy loca por la echevería azulita yo amo esa planta me encanta entonces aquí se notan en una dos colonias que hermosa esa azulita como está la colonia espectacular la voy a cambiar va otro pute wow cosita cosita mirale esa florecita chiringuitita que va a sacar ahí es que ya es linda por donde uno la mire está súper linda entonces mira azulita esa cheveria azulita ay ya no va a caber esa chica esta cama no hay tan hermosa esos bordes como pincelados perfectos cierto todos biseladitos estamos lindas por qué la sacas así al exterior por rusticidad porque es que en realidad yo lo que quiero es que las plantas mías y las hijas de las que estoy vendiendo sean rústicas resistentes sí que sean plantas fuertecitas acostumbradas a sufrir pero ellas sufren con mucha dignidad eso es lo que me gusta de las suculentas lo bueno es que se adaptan fácil cuando las venden no o puede ser la intención exacto claro esa es la intención de que sean más una dragon queen que esa es hija de la mía y aquella es otra dragon queen de otra genética esa está muy linda son muy hermosa nosotros queremos serla así dragon y esa no la he podido yo creo que ya la tiene no tienes dragon queen esa es una lingua esa es una lingua hiper mega estresada venga póngala ahí es que la que está ahí mal puesta es la azulita qué monido esto es bananito azul esa porrida la culibra esa culibra las culebritas se le secaron todas la otra está más chiquitica es lentica no pero tiene un momento en que pum y crece esta es otra que me parece divina esa está muy linda muy rara míralele las carúnculas ya no me acuerdo el nombre ahí lo dejo una violacina una violacina sí hermosa y esta es una diamond state variegada variegada no esa diamond state está muy linda sí que a veces se demoran en caruncularse esa desde chiquita salió esta es tan común pero tan linda también todas las hojitas de ajo se le habían quemado y ya empezó a dar hijos ajá esta qué es tú no tienes esa de esa te voy a regalar una ay esa trompetín está espectacular y todas las que vendo son de esa son hijas de ella todas entonces son súper entrompetadas se entrompetó se entrompetó pero tuvo que crecer mucho para entrompetar pero bueno se entrompetó que es la gracia y vamos a ver la otra carreta esta es la carreta que estaba en la parte de allá que fue una que atacó muchísimo los hongos entonces yo la puse en un lugar donde no les daba el sol y todas las de ahí se tiolaron y se pusieron feas entonces las puse allí en recuperación y aquí traje otras que venía adaptando hace días esta es la Pink No ajá la Pink No es la primera vez que la veo en vivo y en directo ah bueno bueno no sé no sé bueno a una cocha y la voy a decapitar o sea que dentro de poquito van a ver hijitos que mira que esto el hueco es cerrado porque la hoja es más gruesa la trompeta el hueco si va hasta el fondo y es más delgada la hoja ya lo va a traer ahí de una se da en cuenta ves a mí me gustan las dos porque esta es como más monstruosita ¿cierto? mira que a veces tiene doble mucrón o tres mucrones fíjate y verás que es mucrón mucrón es la puntita de la hoja ese chusito es el mucrón de la hoja mira que en algunos tiene dos mucrones en casi todos mucrón bueno ya aprendimos algo nuevo y esta mira que el huequito si es profundo ¿ves? mira bueno pero esa está muy linda esa es una trompetada de mocha ay esta ¿cómo es que se llama? painted frills esto es una cocha linda uy no esta esto es un se la compré a un cultivador de Bogotá no yo pienso que es un híbrido de Edna es que yo la vi y pensé que era una Edna mira la Edna al lado por eso las pongo juntas porque me gusta mucho que la gente aprenda a mirar los contrastes pero es más linda esa que la ¿cierto que sí? esta es más hermosa cuando yo le vi ese híbrido a él Roy véndemelo por favor de a tres carúnculas por hoja mira una, dos, tres mira así son tres siempre una, dos, tres una, dos, tres y esos colores entre lila como fucsia ella es muy única me encanta esa planta esta yo pienso que de las carúnculadas es la planta que más duro me dio una varón yo le decía la podredumbre con patas porque eso se pudre porque lo miren y la he sacado a la calle y ahí está una blues ¿cómo se llama? no sé trata petalón blues blues bar no es sí no, la verdad no sé esta es una Lexus que ahorita les muestro cómo se cuando está bien estresada bien estresada cómo se hacen las vetas porque tengo otra allí sino que pruebo cómo se ven algunas en bajo invernadero y otras en el exterior a ver cuál queda mejor sí o a ver también cómo reaccionan esta no me acuerdo cuál es esta es una New Hates que ah sí está la mía hermosa no linda sí esa es muy linda y esta es una Strictiflora nova que ella se pone negra y blanca o sea mucha más prudina todas estas son cicatrices del hongo y también es una planta muy noble porque dio como cuatro hijos después del hongo y luego se los quité y me dio más entonces la quiero tener acá en el exterior a ver cómo reacciona porque ya tengo reemplazo miren esta los T-Rose cómo está hermosa los T-Rose están muy lindas es una cocha bella esta si alguien sabe el ID que nos cuente en comentarios ya saben y esta también mira la hoja de esta que es así redonda como semicrespa será un híbrido sí yo creo que esos son híbridos pero es que casi todas las rulosas son híbridos estas plantas están súper bellas entonces esto aquí es todo lo que es para la venta aquí hay plantas que se supone no deben estar en el exterior pero ellas han desafiado cada cosa por ejemplo se ponen de gorda ajá y mira esta Puggy es que Puggy me puede esa Pug cream puff o show screen mira esta código da Vinci pero eso son nombres de comerciales no yo las he comprado pues mira esta Heart Delight que esta tiene genética de ser gigante esta queda la mamá de ellas por ahí llegó a una roseta casi de 30 es muy lenta yo tengo una que está chiquita y eso se demora yo tuve las dos una que era muy lenta y otra que era la sucu rápida una era sucu lenta y otra sucu rápida y esta elegí mejor esta para cultivar yo porque crece muy muy rápido esta es la Roma sí tan linda entonces esa es la que me dio Jane mire esta Paul Bunyan esa está muy linda desde chiquita Paul Bunyan Paul Bunyan ahorita se la muestro más adulta como se pone de hermosa todas esas están para la venda todo está para la venda vea la estrictiflora no va que no que eso se pudre en el exterior ya entonces se va a podrir mirenla como está de linda tenés el falangani falangani falangiani en el exterior que ha reducido y tengo un montón de esos esta está variegada sí mírala que hermosura te salió así sí salió aquí salió esa hojita así esa está abajo hasta ganas me da a veces de sacar la hojita y ponerla a reproducir mira esta cameo tan hermosa esa cameo está muy linda yo no me entendía yo no me no esa es una Rosalía eso es demasiado Rosalía sí tenía que tener ese nombre porque es que está demasiado diva es una cosa hermosa la Rosalía esas esas lagunas es demasiado perfecta ay cierto que si yo estoy llena de eso no es que por todas partes tengo porque me encanta son muy preciosas esas trumpet pink sí esas son las pink si quieren comprar una trumpet pink pero bien bien trumpet estas esas son hermosas y miren esa monica que hay ahí tan linda ay esas cositas todas chiringuititas ajá y delicaditas es hermosa esa es hija de la mía y la mía está en la calle y esa nació en la calle y en la calle se quedó muy linda y todas estas están en recuperación que eran las que había en la carreta de allá que la tuve mucho tiempo en la sombra entonces mira no pero ellas también no baby todavía no ella tenía unas carúnculas así de gordotas y las perdió todas está muy verdecita pero ahí se va recuperando pues mire la dragon queen la mamá como está apenas en el centro está saliendo toda hermosa pero no ya está saliendo sí ya se está recuperando mira me hears de la como sabe fea y era una planta por ahí así es que era enorme esa es la serena esa es la serena está linda pero ahí no se afecta tapadita es que como apenas salió aquí a la calle entonces primero se adapta así luego la voy corriendo un poquito yo con mis mañas miren la lexus es que mire como se pone la lexus ay que es eso tan lindo la gente no le ve mucha gracia pero esa planta estresada para mí eso es de otro mundo una muy muy linda miren esto las carúnculas ya no le caben en las hojas que en la última que saqué la billonesa se murió sí cómo así que la sacaste a la calle sí la puse le voy a mostrar otra yo no sé si la gente ha visto el video donde yo hice supuestamente un arreglo de suculentas mira se acuerda no sé si tuviste el video donde yo sembré usted dijo que quería así juntitas que es uno de los primeritos videos y mira el tamaño que tiene esta billonesa en la calle póngala en una maceta de las de ustedes porosa si la tienen en una plástica no la saqué en una plástica no la saqué en una maceta de ustedes son las mejores y son muy lindas pero está muy linda pero no tiene nada nada de carúncula ni la mitad solo está así como muy coloridita no sé la verdad a mí me han sacado carúnculas desde tan chiquiticas pero me imagino que me sabía miren esta grosería pol bunyan variegada con carúnculas y porque esa no saca carúnculas sí claro la pol bunyan sí es hermosa yo no la había visto con carúnculas sí sino que se demora mucho en sacarlas pero yo me quedé aterrada con esa esa fue de las últimas que llegó esa ni siquiera era mía y la dije no pero es que tenía que dejarla es que está muy linda cierto ya cuando saqué bien las carúnculas es que eso parece un arcoíris ay esto es muy común pero me parece tan lindo uy no eso es súper bello es súper hermoso a mí me regaló un pedacito chiquitito Mateo él es todo bello él siempre viene y me trae cabecitas pequeñitas porque saben que te le echan sí y se ponen más lindas él fue el que me regaló los cotiledones esta parece una común pero no no esa es una maruva venitsukasá que es la que trae carúnculas y no he logrado si alguien sabe el tip para sacarle carúnculas a esta planta ella llegó súper carúnculada y no miren cómo va de grande y no quiere ay esa no qué es eso tan lindo una stone free large y ya empezó a sacar las carúnculas la tengo ahí súper estresada los colores los colores esta es apricot story ella parece de mentiras mira ese color pero no le voy a decir ni se va a morir no no ella es así pues pero porque cuando hay veces que va como si se estuvieran cogiendo será que la decapito yo no tengo miedo yo la decapito yo sé que no ahorita cuando nos vayamos la va a estar cortando esta está muy linda esa es una blue bear no si yo creo que si no es una colorata es una colorata si esa es una que me regaló Mateo también chiquirriquipica y cuando la vio no creía que es esto Sandra me va diciendo es demasiado precioso ese si no lo había visto yo que yo se lo haya visto además que mucha gente lo tiene creo pero que yo se lo haya visto a Diana que le regalé ah es que mira esa si no que se me olvidó mostrarla en el video este fue un experimento que hice de una pingüel sin micorrisas y ya te voy a mostrar la que si tiene micorrisas ay si chévere del mismo tamaño ay no te creo mira el video mira el video para que me crea no también puede haber algo y es que esa la tengo en una maceta porosa y esta está en una maceta lisa eso también le puede jugar en contra o sea las dos están lindas pero pero como va a ser esto si igualitas las dos las dos me las regaló Mateo y las dos las sembré al mismo tiempo una con mico y otra sin mico estamos estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo entonces voy a hacer voy a esperar esta si quiera un mes a ver si arranca y si no arranca le pongo micorrisas esa de atrás que es esta no no esa es la de negro esta la bluetooth bluetooth creo que es se la compré a Amara yo no la no la he marcado de hecho la voy a sacar de una vez para marcarla mira esa grosería eso es una gorda divina y ya empezó a echar las carúnculas mirale las carúnculas está muy linda eso es hermoso yo nunca lo había visto ella tiene unas plantas hermosas a mí me fascina o sea divina 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 me gusta porque es como no sé gorda que pareciera una de las divina pero gorda sí vea esta que era otra que me decían que no podía estar en la calle una croma sí que porque se podría muy fácil es que sí a mí ya se me habían podrido y ahí la tengo la mía murió casi toda pero dejó la hojita antes de ir por el hecho esta es la pálida variegada esta es la rapunzel no me he podido acordar del nombre de esa yo creo que esa está voy a ver el video de Catucito que ahí sí debe estar el nombre de esa mira eso esos bordes parecen en sangre viva son hermosos mire esa carúncula mire lo que le digo de las carúnculas qué hermosa así eran las carúnculas de la otra que hay allá porque esa también es una mauna está súper linda mira esta fulgens variegada imagínate que eso es de un cultivador de acá en Bogotá y le salió variegada de forma espontánea en el cultivo y la reprodujo la reprodujo y sacó un montón mira esta Echeveria number nine esto parece de mentiras pero y la gente como no la ve así chiquitica no le presta mucha atención se parece un poquito a la orión no se parece a la orión se parece a la azulita se parece a varias pero mire la colita tiene la colita roja aquí se parece a azulita y mire que en el embés tiene la rayita roja no esta es súper hermosa súper súper linda que esta es una ivory pagoda que también se recuperó con mucha dignidad porque tocó decapitarla están súper lindas las estéticas de atrás está llena de hijos como está tan estrecha esa es la simonoasa mariegada o la scriptal mariegada usted está muy linda ella es un tarrabo y empezó a dar un montón de hijos esta es toda una mamá sí con sus tequitas que mosa con sus tequitas yo creo que este sí lo viste tú en un reel fantástico está muy linda y ya te habías dejado especificito y ya volvió a llenar ya hasta que se lo come pero ya empieza a crecer así como una cascada entonces ya la dejo ahí y esa también está súper grande son dos macetas le cambié el sustrato le puse mi corrisas y mira que la partí esa ¿y dónde es que está la otra? mira de qué montón de hijitos ah sí y vea la otra aquí en una maceta suya esa que todos esos hijos y está volví y se lleno esa está más estresadita súper estresada es que ya le están dando mucho las luces de engorde sí uy ese está muy lindo ese que es es un graptofitum supreme forma variegada lo que voy a hacer es que voy a esperar a que se deshidrate un poquito porque mira por acá también está rosadita y apenas se deshidrate la voy a trasplantar porque así muy gordita se parten muy fácil las hojas y entonces queda eso calvo ay y mira esta yo creo que no una casio de este tamaño inmensa ¿cierto? estas son las dos que yo digo esto tan grande la casio y la blues force no que es eso tan lindo estas están muy lindas cierto y yo tenía un miedo de sacarla a la calle y se ha puesto divina en la calle parece que tuviera dientes ahí adentro ajá y está llena de pues me dio un montón de hijos ¿qué es esto tan lindo? la clave sol sol calienta un poquito esta sí esta sí mira que no está rustificada pues aquí son berraquitas y todo pero esa la tengo adentro del invernadero entonces la va sacando gradualmente sí porque ella puso una repisa afuera para ir sacando ajá entonces estas son ay esa laui está muy linda yo creo que está enferma esta se llama chowsin que es un híbrido entre laui con derenberghi y eso es una hermosura esta es una ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? red ya no me acuerdo no, esta no la tengo en la cuenta no, esta no está marcada porque hace poquito ella era hermosa, divina y a una chica que trabajaba conmigo se le cayó y se destrozó todo apenas está recuperando ¡no! esta es la blue surprise yo nunca había visto una tan grande está muy, muy bonita ay esta es una rumidona sí, a mí siempre se me olvida ese nombre y mire esta dígame que el tamaño de esa planta es impresionante la orange monroe me gusta muchísimo sí, no, no lo notamos esta es porque a esta le estaba faltando sol igual ella crece así como columnar la blue spurs pero ahí se nota donde le empezó a dar más sol se empezó a poner más compacta esta está muy linda ¿esta qué ves? vea cameo un hijo de pucha paso aquí esa es una cameo y esta es una Paul Bunyan pero se ve muy solita exacto y yo le pregunté a Alma y tú sabes que Alma es una persona tan ahí mismo la sacó ahí mismo me explicó yo no veo que son hermanas de semillero o sea que son tienen casi la misma genética y de hecho esas para mí están igualitas pero cuando tú ves la cameo más joven y la Paul Bunyan más joven porque las he tenido las dos sí se ven más diferentes lo que quiero es esperar que florezca a ver esta es otra que esta es otra mal malentendida malquerida esa suel la remolino es que mire eso ¿cómo se llama? el que vería suel o el que vería remolino me hago la no no me la hago más yo nunca pues esta sí es nueva me voy a decir que no eso sí la había llegado a ver esta es la riga mire eso tan lindo claro cuando uno la vende no tiene cara de nada Sandra sí de capítulo mañana voy a hacer el video yo creo que tiene cochinilla a mí se me metió esa me la trajo un amigo de sorpresa de México no pero es que está muy grande está demasiado grande yo creo que está a punto de estirar la pata y muere por el lamita más yo creo que muere más le queda esta cabecita sí les voy a mostrar mi laui que siento que está enferma miren estas hojas sí 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 vean no está enferma mañana será el día debo hacer un video a ver qué me encuentro con esta laui esta es una maceta P23 algo que tenemos los plantuleros que sabemos que las plantas son seres vivos y no duran para siempre obvio voy a llorar pero es que mire mire la hoja puede que se vea divina por arriba pero mire la por deba no yo me di cuenta desde que estas hojas empezaron a caer yo le dije a ellos esta planta está enferma estaba así para arribita toda bueno pero se recupera esperemos y si se muere ni modo se me murió la laui estos son caladios todos estos de aquí están para la venta y son divinos mire este espectacular bueno eso fue todo por el día de hoy quedamos súper contentos muchas gracias por todos los regalitos vamos a hacer un próximo video trasplantando estas bellas planticas agradecemos mucho que nos hayas compartido nuevamente tu hogar tu tiempo y sé que todos van a estar muy contentos de ver este video recuerden el número de whatsapp y sus redes para que vayan a hacer las compras de seguro de seguro quedaron muy muy antojados yo sé que sí entonces Sandra muchas gracias no con mucho gusto venga cuando quieran yo le digo a la gente que le gustan las plantas venga y nos tomamos un tinto y conversamos nada mejor que eso no hay un mejor plan entonces no se olviden que nos veremos en una ocasión más besitos chao 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 ¡Suscríbete al canal!